Hola a todos y a todas, soy Bujo y os doy la bienvenida, mis lobitos, a un nuevo vídeo para el canal en el cual hoy os traigo información de última hora sobre Fortnite y como podéis ver en la miniatura del vídeo, os imagináis que la próxima skin nueva que pongan en la tienda sea la skin de Ninja o la skin de Turner Tefue pues que sepáis que igual dentro de muy poco a lo largo de este capítulo número 2 de Fortnite podremos tener exclusivas skins de jugadores profesionales de Fortnite como puede ser Ninja, Turner Tefue o muchos otros que conocemos así que vamos con la noticia porque esto puede ser el inicio de algo muy importante dentro de este juego y yo lo pensé en su día hace mucho porque Fortnite no mete skins de jugadores profesionales con el dinero que ganaría vendiendo esas skins como ha podido ser la de Marshmallow o otros personajes artísticos súper reconocidos mundialmente que a día de hoy están dentro del juego yo me pregunté por qué no sacarán un Ninja en skin o un Tefue en skin pues próximamente puede que Fortnite tome esa decisión para estar en el punto de mira de los jugadores de todo el mundo así que vamos con la noticia porque este puede ser el primer paso de un gran inicio en este juego Ninja suplica a Fortnite que aprenda del error de Pug que es otro juego de Battle Royale muy reconocido Tyler Ninja, Blevins, ha explicado por qué Epic Games puede haber perdido su oportunidad de capitalizar la popularidad de Fortnite con los creadores de contenido al no lanzar skins asegura que el juego debe aprender del error que tuvo en su día Pug Fortnite dejó su huella en el mundo de los videojuegos al tener un aspecto único adoptar un enfoque diferente del género Battle Royale con la construcción y mantener el juego fresco con actualizaciones periódicas una de las otras razones principales por las que es tan popular es que Epic ha lanzado constantemente nuevas skins incluso se sumó a las tendencias de la cultura pop con los Avengers, Stranger Things o It hasta Marshmallow ha aparecido en el juego sin embargo nunca oficialmente se ha copiado de juegos como Play 1 Battleground y Rainbow Six Siege en el que al lanzamiento de cosméticos, en lo que al lanzamiento de cosméticos para algunos de sus mayores creadores de contenido se refiere si bien los fans pueden apoyar a un creador con códigos, no han podido ponerse las skins de Ninja TSM Meet o incluso Nike Merge o Turner Tefue también es algo que ha frustrado a Ninja, ya que una vez más lo sacó a la luz el streamer de Mixer explicó como cuando Pug estaba en su mejor momento los creadores fueron rechazados hasta que Fortnite dejó su huella los desarrolladores querían intentar cambiar el rumbo para que los creadores volvieran a su lado el error de Pug del que debe aprender Fortnite Ninja señala que Pug habría hecho la mayor cantidad de dinero imaginable si hubieran golpeado mientras el hierro estaba caliente cuando creadores como el Doctor Disrespect, Shrown y Sumit estaban jugando hubiera sido mucho más difícil para Fortnite eclipsar el juego de Blue Hole piensa en todo el dinero que se están perdiendo comenta, cada vez más frustrado en verdad, si se tratara de una decisión comercial habría habido una skin Ninja en este juego hace un año y medio cuando tenía un promedio de 200.000 espectadores Fortnite pero de momento no parece que Fortnite quiera dar ese paso estará cayendo realmente en el error que tuvo Pug o estará esperando el momento idóneo para dar esa noticia y confirmar que tendremos skins de jugadores profesionales de este pedazo Battle Royale llamado Fortnite así que puede que este sea el primer paso para que en un futuro no muy lejano tengamos skins de jugadores profesionales en el cual podamos acceder a comprarlas en la tienda de objetos es algo que yo he querido ya desde un principio cuando inicié en Fortnite pero bueno, esperemos que Epic Games tome esa decisión pronto y al final se le encienda la bombillita porque mucho dinero puede ganar haciendo skins de jugadores profesionales y por otra parte nosotros estaremos súper agradecidos porque a quien no le gustaría jugar con la skin de Ninja o la skin de Turner Tefue o otros jugadores profesionales que os gustan así que os dejo aquí esto y esperemos que pronto Fortnite o Epic Games dé el primer paso de algo único en la historia de los videojuegos gracias a todos espero que paséis un maravilloso día y nos vemos en los próximos videos directos o filtraciones de Battle Royale Fortnite el number one a la historia de 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 la